Muy buenas noches, vamos terminando esta jornada de día martes, pero claro, antes nos esperan 60 minutos con toda la información, con lo más importante a nuestro juicio de la producción que ha dejado este día. Hoy vamos a tener la palabra de Fernando Núñez, es un vecino de Mercedes que lamentablemente ayer sufrió el incendio de su vivienda con daños casi totales, sobre las características, sobre lo que motivó el incendio, bueno, el propio Fernando Núñez nos estuvo contando, también tendremos la palabra de algún funcionario municipal que se está trabajando en la colaboración. En general, Rodríguez, vamos a hablar de los vecinos del barrio Marabó, preocupados por algunas situaciones que se están dando allí, algunos desórdenes, usurpaciones, los vecinos no aguantan más, decidieron convocar a los medios. Y también, en general Rodríguez, el Club Alem, actividad deportiva, está convocando, atención chicas, está convocando a mujeres para ser parte de los equipos de fútbol femenino.